¿Cuáles serían tus tres deseos? Esto es Aladín Un título bastante conocido y mencionado por muchos aspectos Desde que es una acertada adaptación de una película de Disney Hasta que se trata de un juego que a pesar de contar con el mismo nombre Se diferencia por la compañía y el sistema en que salió Y que en pocas palabras es un juego que le saca provecho al Genesis o Mega Drive Tal y como la película manejaremos el personaje del mismo nombre Teniendo que recorrer distintos lugares como las calles y techos de la ciudad de Ágrava Desiertos, cuevas y el interior de palacios Todo para encontrar la lámpara mágica Derrotar al malvado Jafar y ganar el corazón de la princesa Yasmín Recreando prácticamente lo visto en su material original Aunque con algunas consideraciones o libertades adicionales Y que todo se irá contando mediante algunas cuantas escenas básicas con textos En caso de que no hayan visto la película Y dando como resultado una aventura plataformera de avance Podremos mover a Aladdin a las direcciones derecha e izquierda Así como asaltar y colgarse Agacharse y atacar a los enemigos con su espada O arrojándoles manzanas Las cuales se encuentran repartidas Y se recogerán en los niveles Al igual que otros ítems Como pueden ser Vidas extra Energía adicional Joyas con las que podremos comprar en un mercader Más vidas O hasta continuaciones Y los íconos de Abu Y del genio Y los que sirven para acceder A fases de bonus Al finalizar los niveles No solo para dar Un poco de variedad adicional De juego Sino también Para obtener Aún muchos más ítems Y los cuales son bienvenidos En un juego con una dificultad moderada Con una duración justa Y con un avance en niveles Que pueden ser Algo prolongados Por lo que existen jarrones Que sirven como medias metas O puntos para continuar desde ahí Si llegamos a perder una vida Y para no tener que comenzar De nueva cuenta Y donde por momentos Enfrentaremos enemigos Que sirven como subjefes O jefes Además de la variedad de enemigos Que incluye guardias de diferentes tipos Animales como serpientes o víboras Esqueletos Y estatuas vivientes Etcétera El control Es lo que se puede esperar Para un juego como este Es decir Es decente Y adecuado Pero que refleja acción Por lo que Aladdín Puede hacer O por la manera Para pelear contra los enemigos O para poder avanzar Donde solo saltar Parece ser Lo que hay que aprender a dominar Ya que se da la impresión De que hay plataformas Que uno podría alcanzar fácilmente Y al final Resulta que no Y por el otro lado Habrá algunas Donde aunque parezca que la acción Es muy justa Se puede llegar a ellas Sin muchas complicaciones Y otras Como el escapar de trampas Y peligros mortales Generan una sensación De estrés Y presión Que provocarán Que se muera En bastantes ocasiones Teniendo que recurrir Al aspecto de aprender Y memorizar Para buscar lograr Un mejor resultado Así como el nivel De la alfombra mágica Que requiere Un enfoque de los reflejos Para evitar el chocar Contra los obstáculos Que se presenten Todo a lo largo De los niveles Que retoman de excelente manera La película E incluso Tomando libertades Y haciendo que algunos Cuya presencia y duración Fueran escasos Como el desierto O el interior de la prisión Así como la cueva De las maravillas Sean nuevos O presenten mayor extensión Y otros como sería La canción del genio Que nuevamente Se adaptó para ser jugado Los gráficos son dignos De apreciar y mencionar Ya que están realizados Con una calidad sobresaliente Y esto se debe A que los programadores De la Virgin Trabajaron de la mano Y en conjunto Con los propios animadores De Disney Por lo que no es sorpresa Ver Que los gráficos Y fondos Se asemejan bastante A dibujos animados Y por lo mismo La recreación Y la fluidez Para los movimientos Luce de gran manera Sobre los fondos realizados Así como las animaciones Y expresiones De varios de los personajes Que simplemente Se ven bastante bien Y al haber trabajado Con el propio estudio Detalles como las referencias A cierto ratón Y que están escondidas En varios puntos Son interesantes Y divertidas De encontrar Todo llevando un color Y una resolución Que para hacer un sistema De 16 bits Usa de gran manera Los elementos Del sistema La música La música es un punto Que si bien No es para nada mala Está sobre todo Bien empleada Y ajustada La calidad Que se puede esperar Sin ser tan chillona Como en otros casos Y con las tonadas O canciones De la película Que uno puede llegar A reconocer O recordar Y hasta taradear Por lo pegajosa Que puede llegar a ser Sirviendo para representar Una aventura Con situaciones De todo tipo Pero principalmente Animada y movida Con un buen uso De los efectos de sonido Que repiten el patrón Y que complementan Correctamente El departamento Mucha gente piensa Y opina Que por un pequeño margen Esta versión de Aladdin Es superior A la de Super Nintendo Y se puede entender El porqué Ya que con el cuidado Y presentación Que se le dio Y misma que también Se encuentra disponible En otras plataformas Como MC2 Amiga En el compilatorio De Disney Classic Games Para consolas más actuales Y hasta una versión bootleg O pirata Para NES O Family No es sorpresa ver Por qué recibió Ten buena respuesta Y aceptación por la gente Y que incluso obtuvo Un buen reconocimiento Y lograr en general Grandes ventas Haciéndolo el tercer juego Más vendido Con 4 millones de copias Y quedando solo Por debajo de Sonic 1 y 2 Así que con eso en mente No hay duda En recomendar Conseguir Y jugar esta animada adaptación De otro gran clásico De Disney Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó No olvides darle pulgar arriba Compartirlo entre tus contactos Y suscribirte a nuestro canal Nos vemos en el siguiente GameX ¡Gracias! 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 ¡Gracias!